Señores, bienvenidos al WITCAM de TOK TOK Bueno, no apagamos el... ¿Cómo se llama esto? La pantalla, el laptop, porque queríamos que se fueran metiendo en la onda de toda esta energía maravillosa que se está viviendo acá y hace 20, Zully Montero Ah, no? ¿Verdad que era por...? Bueno, pero no importa, ya se va a sentar conmigo Ustedes reconocen a esta maravillosa mujer, Zully Montero Maravillosa actriz ¡Bravo! Y el... Ajá, ahora sí voy por orden, ahora sí voy por orden, ¿verdad? Bueno, Zully hace... Y ya... Hay gente conectada, que nos está viendo Yo creo que sí, yo creo que sí, que bueno Mucha gente conectada, que va a empezar a hacer preguntas en cualquier momento Y ahora va a venir... ¿Dónde está? Ah, no, Gabriel lo tengo adentro, ¿no? A Gabriel le está adentro Ah, bueno, véngase Vente, Marisol Correa Marisol Correa Marisol Correa, arriba 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 ¡Epa! ¡Heló! ¡Ay, qué hay! Como me estoy en el tipo, me estoy en el tipo Hay que estar arregladito para ellos Saludos desde Serbia Saludos desde Serbia Saludos desde Serbia ¡Desde Serbia! ¡Ay, yo quiero, yo quiero! ¡Mariory de Sousa! ¡Ay, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Cómo están todos? Hay que enseñando aquí las pantaletas, pero bueno No, no importa para allá Ustedes no beben, que ven los demás Ahora, este, estas son las mujeres Bueno, me falta una mujer, pero aquí está el elenco principal de Tok Tok Y ahora vamos a empezar con los varones Carlos Anzalota ¡Epa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Adiós, chico! ¡No, no, quédate ahí, quédate ahí! ¿Pa qué, pa qué? ¡El Super Carlos! ¡Hola, hola! ¡Bendito eres! ¡Mira, saluda a Angela desde Serbia! ¡Desde Serbia, caramba! ¿Cuándo toman el avión para venir a vernos, eh? A lo mejor está con el Dr. Cooper, ¿ustedes creen? Probablemente estén haciendo una consulta con el Dr. Cooper allá en Serbia ¡Carlos Mata! ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde está Gabriel Borra? ¿Qué hora son en Serbia? ¡Están de cumpleaños! ¡De cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te amo! ¡Sati! En Venezuela Uy, no, que eso es muy largo Y Carlos Mata ¡Eeeeh! Pero tienen que leer, ustedes, porque... ¿Qué dicen ahí? Que saluden a Soraya, que está en París ¡Hola, Soraya! ¡Hola, Soraya! ¿Estás tú en París? ¡Hola, Soraya! Ah, porque... Ya, 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 ya ¡Hola, Black! Ah, París está... Tenemos de Serbia y de París Bueno, ahora... El boleto viene incluido Una rifa para un pasaje Bueno, desde el 17 de febrero ¡Toc, toc! Así que nos va a tocar ahora ensayar, ¿no? Claro Cualquier pregunta es aquí en Miami Aquí en Miami Es el 17 de febrero Es una comedia maravillosa Que no se la pueden perder La tienen que ver después en Twitter Porque me imagino que va a salir también por ahí la comedia Pero tienen que venir Tienen que venir a Miami Por lo menos en Serbia y en París, ¿no? En Serbia y en París Pero estamos muy contentos con la comedia Y esto va a ser tremendo éxito aquí Estamos segurísimos Porque el público está muy ansioso De venir al teatro para vernos Si ustedes allá en Serbia Reciban el cariño Y el aplauso también nuestro ¡Eeeeh! 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 ¡No tienes las palabras de la boca! Lourdes Sedeño, cumple mañana Gabriel, una vez a Lourdes Sedeño En Puerto Rico ¡Lourdes Sedeño es de Puerto Rico! ¡Hola Lourdes! Nos vemos en Puerto Rico ¡Ay, Lourdes! ¡Esa es mi gran amiga Lourdes! En un mes nos vemos en Puerto Rico Por eso le estoy diciendo ¡Saluda a la más bonita! ¡Lourdes! ¡Hola! ¿Cómo estás hermosa? ¡Ah! ¡Venga, está bien! Ya, ¿se está mejor? Vamos a ir a Puerto Rico también Oye, es que no encuentro la cámara ¡Oye, sí! ¡Vamos a Puerto Rico! ¡Abre, hasta aquí! ¡Amor, hasta aquí, mi amor! Tienen que decir que también vamos a ir a Nueva York ¡Vamos! Y vamos a ir a Nueva York Y a Puerto Rico Y a Los Ángeles Y a Serbia Y a Serbia No, a Croacia No A Serbia y a París Pero sí queremos Pero debemos ir a España también A España, tío Que haya una puerta a la obra, tía Que haya esa puerta Que haya presentado, tía Que de hecho la obra es parisina, es francesa Sí, sí Parisina o parisiente Bueno, es ella Es ella, es ella Bueno, sí Bueno, adiós Ya tenemos que ensayar Desde Caracas Ay, qué Oye, no, yo No, hay que empezar a ensayar Hay que empezar a ensayar Yo les mando Se van a quedar para el ensayo Ay Yo les mando un beso a toda mi gente de Venezuela Ay, se me era fatal Me soplan las letras y se me olvida A mí también Les mando un beso a mi gente de Colombia Vigente de México Argentina, Argentina Chile Argentina De Uruguay Ecuador Perú De México no va a venir Chile, Ecuador Panamá Feliz cumple, Gabriela Oye, mi mamá tampoco viene Oye, no, mi mamá tampoco va a venir Guadalupur del Sur A la gente de Nueva York Que también se conecta mucho con nosotros Y que vamos para allá Exacto Ay, por favor Compré los boletos No sean antipáticos Mira, les están escribiendo un montón de cosas Si no, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Saludos de Caracas Feliz cumpleaños Comenta Carlos Presas Marjorie, te amo Soy Luis Marjorie, presente tu tienda de España Un beso enorme Te quiero Ven a visitarme Amir, buen día Amir, siempre estás conectado Así me gusta Amir, ¿qué hace? Que está todo ya conectado Amir No, Amir Te voy a decir lo que Yo tengo a mis amigas de la guarda Y él pertenece a la parte de España Sí Así que ¿Dónde ¿Dónde puede comprar la gente de Nueva York? Díganle a los amigos que están acá O que van a venir Que pueden comprar los tickets en teatrotrail.com Teatrotrail.com T-R-A-I-L T-R-A-I-L ¿Por qué mandas? Estás hablando como si mandara De WhatsApp No, es como si Un telegrama Es que yo soy Como yo soy viejita Yo creo que hay que hablarles como así O mi mamá cuando habla ¡Mija! Una viejita ya de 28 años Ya es hora de impedirse Que tenemos que empezar a ensayar Le habló de lo que está pasando en un avión Ahora está pasando por allá Oye, les mando un beso grandísimo a todos Y nos vamos a polarpilsear ¡Papá, ¿qué te pasa? Eso es lo que venden A polarpilsear con TalkTalk Bueno, mi nombre en la obra es Lili Espero que vengan a vernos A mí y a todos mis compañeros Lili y a Liliana Me están llamando Si no, ahora seguimos ¡Triple doble vez! Ya les dije ¡Triple doble vez!